Hey, baby, you wanna find me Yeah, casi doscientos, baby, pasada recho Yeah, cerrando vueltas, puro click de satisfecho Yeah, baby, no estoy en amor, pero tú lo estás dando por hecho Toque palpita a tu pecho Pero siento más cabrón cuando veo un montón de billetes de lo y lao Y eso que no estoy ni coronado Pero valoro otra cosa porque te lo juro que yo se endube pelado Con el J a todas las tantas maquinando cómo movernos pa' duplicar Con mi negro en tantas patas, ahora mira mi mano, maniga y un chevita Yeah, man, tengo pilando runs con frecuencia Todos los rappers no son competencia, ahora me están cachando referencia Man, tengo pilando runs con frecuencia Todos los rappers no son competencia, ahora me están cachando referencia Ya dejé toda esa droga a un lado, glow, glow, wow, primo soy un jefe Ya dejé toda esa ho a un lado, mantengo facturando cuanto a mi chef Run it up, fuck up, siguen por papeles y yo rápido like Memphis Y mis ney son dos llevándonos el maletín como si soy Jeff The Heart The Heart The Heart The Heart Yéndonos el maletín con mi twin Yéndonos el maletín, Jeff Blue The Heart The Heart Yeah, casi doscientos baby pasaba recho Yeah, cerrando vuelta puro que te satisfecho Yeah, baby no estoy en amor pero tú lo tratando por hecho Siento que palpita tu pecho Pero siento más cabrón cuando veo un montón de videos cada la vida Yeah, yeah Estamos girando runs con frecuencia Todo vamos a estar echando referencia Estamos girando runs con frecuencia Todo vamos a vernos con competencia Vamos a estar echando referencia